¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Brito y estamos en una nueva noticia Y es que, atentos todos, se ha filtrado el tercer pack Prime de Fortnite Ya sabéis, aquellos que tengan la Twitch Prime o Amazon Prime Pues ya sabéis que obtienen ciertas recompensas por pagar esta suscripción, ¿no? Y ahora se ha filtrado el tercer pack de Prime de Twitch Y ya podemos ofrecer un vistazo a través de una serie de skins y cosméticos filtrados Lo tenéis en la fuente de descripción, no puedo ponerlo en pantalla La skin, arquetipo y su planeador, la guadaña y la mochila serán partes del próximo pack Prime de Twitch El aspecto del set junto con otros skins y bailes que llevarían preparados desde el momento en que se nació la versión 5.1 la semana pasada Estos dos packs Prime de Twitch en Fortnite incluían skins de inspiración militar Esta tiene un tono más futurista, pero mantiene elementos militares visibles en varios de sus componentes Los jugadores que tienen membresía en Twitch Prime recibieron el primer pack el 28 de febrero Y el segundo el 9 de mayo Desde la promoción especial que acabó el 11 de julio Y estamos esperando a que lancen un tercer pack O al menos lo anuncien Así que ya sabéis, en la fuente de descripción lo tenéis Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau